No, Alfredo, por el tema este de Fuerza Minera, ¿han conversado algo de esto en directorio? ¿Han visto algo sobre este tema? Que si bien es cierto lo define la Comisión de Justicia, pero ¿hay alguna idea que estén manejando ustedes en Lima respecto a esto que ha sucedido con los de Alorzo? Bueno, hemos tenido conversaciones vía telefónica, por internet, sobre el tema, ¿no? Y nosotros lo que estamos recomendando es que la Comisión de Justicia, ¿quién es la que tiene que sancionar esto? Sea una sanción ejemplar, sea una sanción que sirva como un escarmiento. En el caso de que la sanción no sea una sanción muy severa, nosotros no aceptaremos realmente que si no se da estos casos. En cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo penal, pues tendrá que seguir su curso con las autoridades correspondientes. ¿Qué está pasando con Copa Perú? Que cada año ocurren siempre hechos, me da la impresión, cada vez hasta más peligrosos en lo que respecta a violencia. ¿Hay algo que mejorarle en este torneo? ¿O hay que reestructurar ese torneo, cree usted? Que sigue siendo el más largo del mundo, ¿no? ¿Cómo es esta Copa Perú? Podría ser, podría ser que se reestructure en el tema, por ejemplo, de que haya un tercer partido para evitar que en el segundo partido existan pues esta clase de vandalismo que sea. Si una región, llámese la libertad, llámese Tumbes, comete una barbaridad como lo que ha sucedido, por ejemplo, yo creo que a ese departamento se le debe sancionar como mínimo un año sin participar en su región. O sea, si pasa a la etapa regional, juega fuera de su departamento.